Música Quien como tu en la tierra oh Señor Hermoso y inigualable es tu valor Y nada en este mundo saciará Jesús tu copa no se secará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tesoro de mi alma y corazón Me das tu gracia aunque debil soy De mis errores eres el lento De mi futuro eres el guardador Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Y cantamos oh Cristo Oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Y mientras tenga vida esperaré Cuando cara a cara te veré Y nadie en este mundo saciará Jesús tu copa no se secará Jesús tu copa no se secará No se acabará No se acabará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí